¿Qué es el síndrome vestibular y la epilepsia canina? ¿Qué es el síndrome vestibular y la epilepsia canina? Antes de empezar, os recuerdo muy rápidamente como siempre que una vez acabemos la emisión de hoy podréis descargaros el contenido que os mostraremos en PDF y de forma actualmente gratuita para que dispongáis de él cuando queráis. Y también os recuerdo que durante toda la emisión podéis enviarnos vuestras preguntas, podéis hacer las preguntas, las dudas que tengáis, perdonad, podéis enviar todas las dudas que tengáis. Y una vez finalicemos, Elsa responderá a todas ellas en directo. Así que ahora sí, empezamos. Hoy hablaremos sobre abordaje clínico de la anisocoria. Elsa, ¿por qué has creído interesante traer este tema hoy? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Bed Clinics by Advance. Sobre abordaje clínico de la anisocoria. En principio es porque muchas veces te viene este paciente con anisocoria, ese paciente con las pupilas de diferente tamaño y puede ser que lo decimos muchas veces. A veces la pregunta más difícil de responder es cuál es la pupila que no funciona. Y si ya sé cuál es la pupila que no funciona, la siguiente pregunta puede ser un signo que muestre o que tenga una enfermedad grave. Y muchas veces no nos damos cuenta y simplemente abordando lo que es la anisocoria podemos aprender muchísimo de la patología que probablemente pueda presentar nuestro paciente. Pues Elsa, empecemos entonces por ahí, como acabas de comentar, ¿qué es la anisocoria? ¿Qué conocemos como anisocoria? Pues cuando, la primera pregunta, evidentemente si hablamos al abordaje clínico de anisocoria tenemos que entender qué es la anisocoria. La anisocoria de una forma muy fácil es cuando tenemos pupilas de diferente tamaño. O una está miótica, es decir, está más pequeña, o una está midriática, es decir, está más grande el tamaño. Y esto que tenemos diferente tamaño es cuando clínicamente podemos decir que tenemos un paciente con anisocoria. ¿Qué otra terminología deberíamos conocer en relación a la forma que tienen las pupilas? Claro, cuando hablamos de anisocoria, pues también tenemos que saber cómo llamamos cuando un paciente tiene las pupilas de igual tamaño. Y en esto lo nombramos isocoria. Luego lo que hemos dicho, anisocoria es cuando es de diferente tamaño. Pero ¿qué pasa cuando una pupila tiene una forma anormal, que no es normal? ¿Qué pasa cuando pierde esa forma o esa estructura que es normal? Entonces hablamos de anisocoria, que normalmente lo vemos en pacientes felinos y puede ser, depende si es el ojo derecho o el ojo izquierdo, o lo que se llama el nervio medial, ciliar cortomedial o el ciliar cortolateral, hablamos de anisocoria en forma de D o anisocoria en forma de D invertida, que es cuando la pupila tiene una forma diferente. Ahora, Elsa, que ya sabemos un poquito más acerca de anisocoria, exactamente qué es lo que es la anisocoria, vayamos a la causa. ¿Cuál sería la causa de esta diferencia de tamaños? Entonces, cuando hablamos de qué causa la anisocoria, primero es importante entender la función, qué hace que una pupila se convierta a miótica, qué hace que una pupila se dilate, antes de intentar saber cuál es la causa, cuál es la causa de una anisocoria, cuál es la causa de una pupila este miótica, que una pupila este midriática. Cuando hablamos del sistema autónomo y es el que controla el tamaño pupilar, ¿qué hace el parasimpático? Pues el parasimpático lo que hace es controla el tamaño de la pupila en función de la luz. Entonces, tenemos la función parasimpática que lo que hace es la contracción de la pupila a estímulos luminosos. Entonces, cuando hablamos de quién dilata la pupila, ¿cuál es el sistema que dilata la pupila? Ya hablamos del simpático y el simpático dilata la pupila en respuesta a este estrés, a este estrés que a veces nuestros pacientes, incluso en la clínica, cuando vienen a esta consulta, que no han estado nunca, que están estresados por el ambiente, ves que tiene estas pupilas dilatadas, pues es nuestro o su sistema simpático el que hace que esa pupila se dilate. Pero muchas veces, cuando vemos clínicamente esta anisocoria, cuando vemos esta diferencia de tamaños entre pupilas, lo que hemos dicho antes, a veces la pregunta que no es fácil de contestar es cuál es la pupila que no funciona. ¿Estamos hablando de la pupila que nosotros pensamos que es la miótica y es la que no es funcional? ¿O estamos hablando de esa pupila que está dilatada? Una cosa que clínicamente nos puede ayudar mucho es irnos al cuarto oscuro, ir a esta retroiluminación, ver el paciente cómo responde a esas pupilas en el cuarto oscuro. Entonces, y por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuál es la pupila que no funciona? Lo que hemos dicho, ¿cuál es la causa? Pero evidentemente, ¿cuál es la pupila que no funciona? Entonces, cuando hablamos de ir al cuarto oscuro, imaginaros, vamos al cuarto oscuro y tenemos esta anisocoria, ¿no? Tenemos esta anisocoria, vemos que las pupilas son de diferente tamaño. ¿Qué pasa en el cuarto oscuro? Que esa anisocoria que nosotros veíamos ya no es tan evidente, ya vemos una más, una isocoria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pupila que no funciona? ¿Cuál creéis que es la pupila que no funciona? ¿La A o la B? En este caso, la pupila que no cambia de tamaño es la que está afectada. En este caso, nuestra pupila que no funciona sería la que está midriática. En este caso sería la B, la que está midriática en condiciones de luz. Vamos al cuarto oscuro y permanece. Es la pupila que no cambia de tamaño. ¿Qué pasa si una pupila en un ambiente luminoso está midriática? Permanece midriática en el cuarto oscuro. Nuestro sistema que no funciona es el componente parasimpático. Luego veremos que el que controla el componente parasimpático proviene del par craneal número 3, que es el óculomotor. Entonces, como veis, cuando hay una disfunción del óculomotor, cuando hay una disfunción del componente parasimpático, la pupila es menos evidente en la oscuridad. La pupila, perdona, la anisocoria es menos evidente en la oscuridad. ¿Pero qué pasa? Hacemos otro caso, ¿no? Tenemos esta anisocoria, vamos al cuarto oscuro y esto es lo que pasa. Nuestra anisocoria se ve incluso más evidente en la oscuridad, ¿no? Como lo veis ahora, esta anisocoria es más evidente en la oscuridad. ¿Cuál es la pupila que no funciona? Pues lo mismo, la pupila que prácticamente no cambia de tamaño, que en este caso sería la pupila A. Entonces, la pupila A, que no es capaz de dilatarse en esta oscuridad, ya podemos decir que es nuestro sistema simpático el que puede que tenga esta disfunción. Y si veis, cuando hay una disfunción del simpático, la anisocoria será siempre más evidente en un cuarto oscuro o con falta de luz. Eso, entonces ya nos has empezado a hablar de la inervación simpática y parasimpática, pero exactamente, ¿qué más sabemos sobre la inervación autónoma del ojo? ¿Qué nos podrías contar? Sí, ahora cuando necesitamos un poquito de anatomía y un poquito de la fisiología, ¿qué sabemos de esta inervación autónoma al ojo? Y de una forma muy práctica, cuando hablamos de la inervación autónoma al ojo, tenemos que pensar que siempre vamos a tener un componente central y un componente periférico. Cuando hablamos del componente central, ese componente central va a estar localizado en el hipotálamo, en la parte más rostral del tronco del encéfalo. Cuando hablamos del componente central, pensar que estamos hablando de un cuerpo neuronal y un axón. Todo ese componente va a estar dentro del sistema nervioso central, lo que es el cuerpo neuronal va a estar en la zona del hipotálamo, el cuerpo neuronal o la parte más rostral del tronco del encéfalo. Cuando hablamos del componente eferente, siempre que hablamos de un componente eferente en el sistema o en la inervación autónoma al ojo, pensar que siempre vamos a tener una neurona preganglionar y una neurona posganglionar. Cuando hablamos de la neurona preganglionar, ese cuerpo neuronal va a estar siempre en el sistema nervioso central. El axón ya va a dejar el sistema nervioso central, se va a componer parte del sistema nervioso periférico y va a hacer sinapsis con la neurona posganglionar. Acordaros que cuando tenemos cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, se localizan en ganglios. En ganglios tienes esta colección de cuerpos neuronales y esta ya va a tener tu cuerpo neuronal que pertenece a la neurona posganglionar. Entonces, de una forma sencilla que tenemos cuando hablamos de la inervación autónoma al ojo, tenemos un componente central donde vas a tener tu cuerpo neuronal y el axón, todo esto dentro del sistema nervioso central. Luego vamos a tener la parte que pertenece a la neurona preganglionar, donde el cuerpo neuronal va a estar dentro del sistema nervioso central, pero el axón ya va a pertenecer al sistema nervioso periférico y esa neurona preganglionar va a hacer sinapsis en el ganglio, que ya contiene la neurona posganglionar, y ese axón va a ir a inervar el músculo liso, que en este caso nosotros queremos ver la inervación autónoma al ojo y por tanto pertenecerá al músculo del iris. Cuando hablamos de la inervación autónoma al ojo, si os acordáis, el parasimpático también se conoce como sistema cráneo sacral. ¿Y por qué se conoce como sistema cráneo sacral? Eso hace función de la localización de esta neurona preganglionar. Este cuerpo neuronal que está dentro del sistema nervioso central, esas neuronas preganglionares, si pertenecen al sistema parasimpático, solo pueden estar o dentro del cráneo o en los segmentos espinales sacrales. Si está dentro del cráneo, acordaros que los pares craneales, con la extensión del número 1 y el número 2, todos están localizados al tronco del encéfalo. Pues si tú tienes un par craneal con función autónoma, siempre va a ser parasimpático. Y luego parte del sistema autónomo parasimpático, ese cuerpo neuronal también está a nivel de los segmentos espinales sacrales, pero estos no van a intervenir a la inervación autónoma al ojo. ¿Qué pasa con esa inervación autónoma al ojo que pertenece al sistema simpático? El sistema simpático también se conoce como el sistema toracolumbar. ¿Y por qué se conoce como sistema toracolumbar? Porque este cuerpo neuronal que pertenece a la neurona preganglionar, que está en la materia gris de los segmentos espinales, solo se puede encontrar en los segmentos espinales toracolumbares. Por eso el sistema simpático también se refiere como sistema toracolumbar. Nunca vas a tener un par craneal con función autónoma que pertenezca al sistema simpático, porque el cuerpo que pertenece a la neurona preganglionar no puede estar localizado a nivel del tronco del encéfalo. Entremos un poquito más en detalles, ¿te parece, Elsa? Entonces, y sigamos hablando de este sistema toracolumbar. Entonces, ¿dónde se origina exactamente la inervación simpática al ojo? Entonces, cuando hablamos de dónde se origina esta inervación simpática al ojo, cuando hablamos de la inervación simpática al ojo, ¿qué pensáis que hace? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú tienes un paciente que está estresado. Ese estrés, de una forma, va a ser captado a nivel del talamocórtex, parte del hipotálamo, toda esa zona va a captar, a nivel del cerebro va a captar ese estrés y luego la pupila tiene que dilatarse. Entonces, ¿qué pasa? Desde que tú captas ese estrés, que si es consciente lo que hemos dicho, primero irá al talamocórtex, pero si es un estrés que no es realmente consciente, va a ir a esa zona del hipotálamo, la parte rostral del tronco del encéfalo. Y la pupila se dilata, o sea, ¿dónde van esas vías para que la función haga que esa pupila se dilate? De una forma también sencilla, una forma de recordar esta inervación simpática al ojo, es acordaros que son tres neuronas. La primera que hemos dicho, el componente central, que tanto el cuerpo neuronal como el axón van a estar dentro del sistema nervioso central. Luego vamos a tener una neurona preganglionar, que acordaros lo que hemos dicho, ese cuerpo neuronal solo puede estar a nivel de los segmentos espinales toracolumbares, y luego ese axón va a hacer sinapsis con la neurona tercera, que sería la neurona posganglionar, y el axón va a hacer sinapsis con esos músculos del iris. Entonces lo que hemos dicho, la primera neurona tiene que estar en la zona, ese cuerpo neuronal, ese que va a captar en la zona del hipotálamo, la parte rostral del tronco del encéfalo. Luego vamos a encontrar esta neurona preganglionar, que lo que hemos dicho, ese cuerpo neuronal solo puede estar en la materia gris de los segmentos espinales toracolumbares. Y luego vamos a encontrar esta neurona posganglionar, que vamos a ver dónde se localiza ese ganglio para que ese axón haga sinapsis a nivel del iris. Entonces, una forma de ponerlos en los dibujos, acordaros que lo que hemos dicho, la primera neurona va a estar localizada mayoritariamente en la zona del hipotálamo, la parte rostral del tronco del encéfalo. Ese axón, imaginaros, es un axón muy largo que tiene que ir desde el origen donde está su cuerpo neuronal, va a pasar por todo el tronco del encéfalo, la parte rostral de lo que es el cerebro medio se conoce como tectum, la parte ventral se conoce como tegmentum, y este axón tiene que ir hasta encontrar la neurona preganglionar, lo que hemos dicho, la neurona preganglionar, la primera que va a encontrar va a ser a nivel de los segmentos espinales torácicos, que sería T1. Entonces, este axón se conoce como tracto tecto-tegmental espinal, porque es un tracto muy largo, pasa entre el tectum y tegmentum, y va a través del tronco del encéfalo y toda la médula espinal. Es un tracto que está localizado en el funículo lateral muy medial. ¿Qué significa esto? Esto significa que para que ese tracto esté afectado, tú tienes que tener lesiones severas en la médula espinal, severas a nivel de los signos clínicos que te puede causar. Si tú tienes, por ejemplo, una mielopatía isquémica ipsilateral, este paciente, los signos clínicos van a ser severos, no significa que la causa subyacente sea severa, pero los signos clínicos van a ser hemiparesis o hemiplejía. No vas a tener un paciente con una marcha normal que tenga una afección de este tracto tecto-tegmental espinal. Lo mismo que a nivel del tronco del encéfalo. Si tú tienes una lesión que te afecta al tronco del encéfalo, acordaros que ahí también tenemos un sistema que se conoce como sistema activador ascendente reticular, que es el que nos va a dar el estado mental. Entonces, si tú tienes ese tracto afectado, tú vas a tener un estado mental severamente obnubilado, incluso te diría estuporoso o comatoso, que es cuando vemos estas pupilas mióticas. Acordaros que si tú no eres capaz de dilatar la pupila, lo que vamos a ver, uno de los signos clínicos, será esta miosis. Y esto a veces lo vemos con pacientes que están estuporosos, con pacientes que están comatosos, porque este tracto tecto-tegmental espinal está afectado. Ahora, tiene que ir a hacer sinapsis con la segunda neurona. Acordaros lo que hemos dicho, la segunda neurona que pertenece al sistema simpático se localiza en los segmentos espinales toracolumbares. Los que van a ir a la inervación simpática al ojo pertenecen a los tres primeros segmentos espinales torácicos, de T1 a T3. Estas son las neuronas que van a contribuir a la inervación simpática al ojo. Entonces, van a hacer sinapsis a nivel de la materia gris de la médula espinal y van a salir con los nervios que forman el plexo brachial. Y este neurona preganglionar, este axón, va a ir craneal otra vez, junto con el vago, que en este sistema el vago va caudal, forma el tronco vago simpático, pero acordaros que el vago es parasimpático y el sistema, la neurona preganglionar, junto con este nervio, forma el tronco vago simpático, que va muy cerca de la carótida. Entonces, este axón va craneal hasta que va a encontrar el ganglio que contiene las neuronas posganglionares. Este ganglio está localizado en la parte craneal de la zona cervical, por eso se conoce como ganglio craneal cervical. Y este ganglio es el que va a contener la neurona posganglionar, el cuerpo neuronal, y este cuerpo neuronal va a dar el axón que va a entrar otra vez dentro del cráneo, no dentro del sistema nervioso central, pero dentro del cráneo, a través de lo que es la fisura timpano-occipital, va a ir por la base del cráneo, muy cerca de lo que es el ganglio del trigémino, va a usar parte de la rama oftálmica del trigémino para salir a través de lo que es la fisura orbitaria y va a hacer que la pupila se dilate. Entonces, cuando nosotros tenemos una disfunción de la enervación simpática al ojo, tenéis que pensar que la lesión puede estar en cualquiera de estas áreas que contribuyen a la inervación simpática al ojo, lo que va a hacer que lo caricemos en un sitio o en otro, va a hacer que tengamos en consideración otros signos clínicos que este paciente puede presentar. Entonces, cuando hablamos de dónde se origina esta inervación simpática al ojo, que va a inervar lo que son los músculos, del iris, va a inervar los músculos lisos de la periórbita, los músculos de Müller, los párpados superiores e inferiores y luego hace lo que se conoce como una inervación recíproca. Va a hacer constricción de lo que es los músculos dilatadores del iris y una relajación del músculo antagonista, que es el músculo esfínter del iris. ¿Y eso qué va a hacer clínicamente? Que nosotros veamos una pupila dilatada cuando el sistema simpático funciona. Vale, Elsa, entonces ahora hemos visto el sistema simpático, cómo debería funcionar correctamente, pero ¿cuáles serían entonces los signos clínicos que veríamos en un paciente que tiene afectada esta inervación simpática del ojo? Entonces, ¿qué pasa cuando no funciona? Vamos a ver un caso clínico. Tú tienes este gato que te viene, es un gato común europeo, que presenta anisocoria. Vemos que las pupilas son de diferente tamaño. Presenta una presentación aguda. Tiene otros signos que luego veremos, pero os viene la pregunta. ¿Cuál es la pupila que no funciona? ¿Pensáis que es la dilatada o pensáis cuál es la miótica? ¿Cuál es la respuesta? Ir al cuarto oscuro. Vamos al cuarto oscuro. ¿Y qué vemos? Vemos que esta anisocoria es más evidente en la oscuridad y esta pupila derecha no es capaz de dilatarse. Entonces, ya sabéis cuál es el sistema que no funciona. El sistema que no funciona es el sistema simpático. Tenemos una disfunción de la inervación autónoma al ojo y tenemos una disfunción del sistema simpático. No es capaz de dilatar esa pupila y, por tanto, veremos una anisocoria que es más evidente en la oscuridad. Que se conoce cuando tenemos una colección de síndrome de signos clínicos que nos dan una disfunción simpática al ojo, se conoce como el síndrome de Horner. Entonces, cuando hablamos de disfunción de la inervación simpática al ojo, ¿qué signos clínicos podemos tener? Que clínicamente podemos ver lo que se conoce como el síndrome de Horner. Pues podemos ver la miosis, podemos ver una protrusión del tercer párpado, podemos ver una enoftalmia, podemos ver una reducción de la hendidura palpebral, podemos ver, como veis aquí, una vasodilatación en lo que es el ojo afectado, una hiperemia conjuntival y lo que hemos dicho, esta pupila miótica va a ser más notable en la oscuridad. Entonces, es importante también lo que hemos dicho, ir al cuarto oscuro, ver ese reflejo de la retina, cómo nos va a ayudar a que tengamos una idea de lo que es el tamaño pupilar. Es importante que no vayáis al cuarto oscuro y uséis una luz potente porque entonces pierdes lo que tú realmente quieres llegar a evaluar en este cuarto oscuro. Entonces, cuando tenemos un síndrome de Horner que se puede clasificar como un síndrome de Horner de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, ¿qué significa este primer orden, segundo orden o tercer orden? Pues esto va en función de la neurona que está afectada. No es tan simple como solo hay tres neuronas, pero más o menos se puede entender así, ¿no? La primera colección de neuronas pertenecen a lo que sería la primera neurona y si tenemos una disfunción ahí nos daría un síndrome de Horner de primer orden, segundo orden cuando nos afecta a esta neurona ya eferente, que en este caso sería la neurona preganglionar o un síndrome de Horner de tercer orden que ya sería cuando nos afecta a la neurona posganglionar. Entonces, los signos clínicos que vemos, por ejemplo, ya os voy a enseñar este caso con lo que vino, Es un gato, lo hemos dicho, de siete años, un macho castrado que viene con una presentación peraguda de estos signos clínicos. ¿Qué vemos? Vemos que el animal tiene una afección de lo que es la extremidad torácica derecha y la extremidad pélvica derecha, sin embargo, en la izquierda lo que es la función motora está normal, pero tenemos una plejía, una monoplejía en este caso de la extremidad torácica derecha y una monoparesis bastante severa de la extremidad posterior derecha. Cuando hacemos la evaluación de las pupilas en el cuarto oscuro, vemos que la anisocoria es más evidente, deducimos que la pupila que en este caso no funciona, la pupila que está miótica, no vemos ningún signo de dolor a la palpación y cuando hacemos los reflejos y la nocicepción, acordaros que son dos cosas, evaluamos dos cosas diferentes, pero cuando evaluamos la nocicepción, esa percepción consciente, esa percepción por el talamocórtex contralateral, vemos que el gato no hace ninguna reacción, sin embargo, la nocicepción en la pélvica sí que responde, el reflejo que en este caso evaluamos el nervio periférico y la intumescencia a nivel de C6T2, tampoco tiene reflejo y tampoco tiene lo que es una percepción consciente, tenemos dos déficits en la extremidad torácica derecha y cuando hacemos el reflejo pupilar a luz, que luego veremos que es la forma de evaluar el sistema parasimpático, en este gato funciona, tenemos lo que es el sistema parasimpático, funciona. Entonces, aquí la pregunta es ¿dónde neurolocalizáis? Si tenemos todos estos signos juntos, tenemos una presentación peraguda, tenemos una monoparesis en la extremidad posterior, en la extremidad pélvica derecha, tenemos una monoplejia en la extremidad torácica derecha y este síndrome de Horner, el animal no tiene dolor y tiene nocicepción ausente en la extremidad torácica. Para poder pasar todos estos signos clínicos juntos, tenemos que tener una lesión que mayoritariamente nos afecte a lo que es la materia gris de los segmentos espinales de la intumescencia C6T2. Luego también, porque la extremidad pélvica está afectada, vemos que los funículos donde están esos axones que vienen y van a las extremidades pélvicas, también están afectados, pero mayoritariamente porque tenemos una plejia y una nocicepción ausente en la extremidad torácica, la lesión, que se explica con una localización C6T2, pero el hecho de que en la pélvica todavía tenga función motora, el hecho de que la pélvica todavía tenga función sensitiva, pero en la torácica no, nos dice que esa lesión está afectando más la materia gris que la materia blanca. Es lo que se llama un síndrome de lo que es más la parte central de la médula espinal. ¿Qué diferenciales tenemos? Pues si tú tienes un paciente que te viene con una presentación peraguda, sin ninguna historia de trauma, super lateralizado, no doloroso y que nos está afectando más a la materia gris, los diagnósticos diferenciales no van a ser algo inflamatorio, neoplásico-nutricional, no estaríamos hablando de nada degenerativo, el animal tiene siete años, una presentación peraguda tan severa en la sintomatología no va a ser anómalo, no va a ser traumático, tan lateralizado, tan localizado, no estamos hablando de algo tóxico, tan central y el animal no tiene ninguna historia de trauma, tan localizado algo traumático sería muy poco probable, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda vascular, vascular, vascular y este paciente tenía una mielopatía isquémica que estaba afectando más a la materia gris que a la sustancia blanca, entonces, ¿se va a recuperar de la extremidad pélvica? Evidentemente, muchas probabilidades tiene que recuperarse de la extremidad pélvica, ya veis, esto es a los dos días donde el paciente ya había recuperado prácticamente la función en la extremidad pélvica derecha, pero la extremidad torácica seguía todavía pléjica, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Mucha, mucha, mucha fisioterapia, buscar si hay una causa subyacente para esta mielopatía isquémica, presión arterial, problemas endocrinos, a las dos semanas el paciente había recuperado lo que es la extremidad pélvica la función, la inervación simpática al ojo se había recuperado, ya ves que el paciente es capaz de dilatar esa pupila derecha, pero lo que es la función motora y sensitiva en la extremidad torácica derecha todavía no se había recuperado, ¿hay probabilidad de que se recupere? Pues cuanto más tiempo pase menos probabilidad hay de que ese paciente recupere, primero lo que se va a notar en la recuperación va a ser que recupere la nocicepción, si no recuperar la nocicepción no va a recuperar la función motora, esto ya es a los tres meses, ya empieza si veis a automutilarse, si a los tres meses ya no hay ningún tipo de nocicepción, como veis aquí no respondía, otra cosa que puedes hacer de una forma muy sutil es probar cómo responde a una extremidad que sabes que tiene movimiento y aquí lo que hago ahora si veis en la extremidad torácica izquierda simplemente a ver si realmente responde o es el gato que se ha vuelto y veis que realmente responde, entonces llega un momento que ya te planteas que la probabilidad de que recupere la nocicepción en esa extremidad después de tres meses es muy muy poco probable porque potencialmente lo que ha pasado es que en esa materia gris se ha producido un proceso necrótico donde las neuronas ya no son viables. Entonces, cuando hablamos de algún test farmacológico, ¿no? ¿Hay algún test farmacológico que nos pueda ayudar? ¿Algún test que nos pueda ayudar a diferenciar en una neurona de primer orden, una neurona de segundo orden o una neurona de tercer orden? Cuando hablamos del test farmacológico, yo sí que os diría que yo no usaría este test como la única indicación para que os ayude a la neurolocalización. Este test lo podéis usar, lo que pasa es que lo mismo, tenéis que saber que funciona por lo que se conoce como la hipersensibilidad por denervación, que quiere decir que una vez se ha producido una denervación, independientemente si la neurona afectada es la de primer orden, la de segundo orden o la de tercer orden, ¿qué pasa? Ese músculo del iris cuando no recibe esa inervación tiene que crear receptores, no va a decir ostras, yo no tengo esta inervación, no tengo este estímulo, voy a crear receptores, ¿qué pasa con este estímulo que debería recibir? Y esto necesita tiempo, ¿cuánto tiempo necesita para que estos receptores se creen desde el momento que se ha producido la disfunción del sistema simpático? Y esto tarda días, tarda en estudios dicen de 7 a 10 días, ¿qué significa? Que hay pacientes que a lo mejor crean receptores mucho antes, hay pacientes que a lo mejor nunca crean receptores suficientes para que este test sea fiable. ¿Cómo funciona este test? Pues que las lesiones que son postgangliónicas responden más rápido. Entonces, cuando tú usas un simpático mimético directo, como puede ser la fenilefrina, si tú pones las gotas directamente y ves que tarda en dilatarse de 60 a 90 minutos se considera que es de primer orden, si la dilatación se produce de 20 a 45 minutos se considera que es de segundo orden y si la dilatación se produce en menos de 20 minutos se considera tercer orden. Yo personalmente solo lo usaría para identificar si es de tercer orden. No te ayuda a identificar la causa subyacente, pero si tú, por ejemplo, tienes un paciente que está alerta, que tiene una marcha normal, que incluso te diría, no tiene ningún déficit neurológico y tú haces este test y tarda una hora en responderte, una hora y media en responderte, este paciente no tiene una lesión que afecte a la primera neurona. Entonces, tienes que aplicar más el razonamiento clínico y saber por qué este paciente tiene una disfunción autónoma al ojo. Elsa, entonces, ahora que ya conocemos bien la definición del síndrome de Horner exactamente en qué consiste, ¿cuáles son las causas más comunes que provocan la aparición de ese síndrome? Cuando hablamos de las causas más comunes del síndrome de Horner y este es un artículo que se publica hace un par de años donde analiza todos los artículos escritos sobre la disfunción simpática al ojo, pues las causas pueden ser múltiples. Cuando hablamos de que afectan a la tercera neurona puede ser de origen infeccioso, si tú tienes, por ejemplo, una otitis media te puede afectar a la enervación autónoma, en este caso la enervación simpática al ojo. Dentro de la característica de idiopático, donde haciendo todas las pruebas diagnósticas, incluyendo pruebas avanzadas de imagen, no se encuentra una causa subyacente, pues entra en la categoría de idiopático, diatrogénico, si por lo que sea el paciente tiene que recibir una cirugía de oído medio, a veces se irrita esta neurona o este axón postganglionar y el animal se recupera con un síndrome de Horner, cualquier proceso neoplásico en esa zona nos puede afectar esta neurona postganglionar y estas son las causas que se han descrito a nivel de la bibliografía. De segundo orden, también se ha detectado idiopático, sobre todo en Golden Retrievers, pero lo mismo, esta clasificación de idiopático está basada en la respuesta al test farmacológico, puede ser que incluso la realmente afectada fuera de tercer orden, pero tardan más tiempo en responder porque no tienen receptores suficientes, lo mismo puede ser diatrogénico, muchas veces si se pone un tubo esofágico o hay alguna lesión o alguna manipulación en esta zona puede afectar esta neurona que en este caso sería la perianglionar, traumático, si el animal por lo que sea ha sufrido un trauma en la zona cervical o una neoplasia a las tiroides, una neoplasia en esta zona, una masa, un proceso, un absceso, cualquier zona o cualquier lesión en esta zona que pase por el tronco vago simpático que de una forma afecte a este tronco vago simpático nos puede dar una lesión de segundo orden, incluso una abulsión del plexo brachial, una masa en el plexo brachial, incluso sobre todo en gatos, timomas a nivel en la parte más craneal de la zona de la cavidad torácica, una masa y puede ser que el primer signo que nosotros veamos en el paciente sea un síndrome de Horner porque está afectando de una forma comprimiendo a lo que es ya el axón de la neurona preganglionar. Entonces pensar que cualquier estructura que directamente o indirectamente afecte a esta neurona preganglionar clínicamente puede ser que el primer signo que nosotros veamos sea un síndrome de Horner. Y luego cuando hablamos de las de primer orden es prácticamente imposible que el único signo que tú veas sea un síndrome de Horner porque lo que hemos dicho es una neurona que está muy protegida, es una neurona que está rodeada por estructuras extremadamente importantes donde si hay una disfunción nosotros vamos a ver una alteración del estado mental, una alteración de la marcha, otros signos clínicos que ya nos van a caracterizar que la lesión o esté a nivel del tronco del encéfalo o esté a nivel de lo que es la médula espinal en la zona cervical. Entonces, por ejemplo, si vemos en este caso y este es un caso para que nos acordemos de no tener esta visión en túnel, este es un gato que fue a cirugía, se quitó una masa que fue consistente con un, o que esto patológicamente se diagnosticó un meningioma, después de la cirugía el animal empezó a mostrar una anisocoria y a las tres horas tenía esta anisocoria. Entonces, claro, si nos basamos en todo lo que hemos explicado ahora, esta anisocoria, que el animal tampoco dilataba muy bien el alubo, ya pensamos que probablemente sea un síndrome de Horner, pero este paciente, las vías, el animal estaba en estado mental normal, se había recuperado muy bien, es muy poco probable que esto sea un síndrome de Horner y acordaros que animales con uveitis, este animal tenía una úlcera corneal y había hecho una uveitis y tenía este espasmo a nivel del iris, nos puede dar signos de lo que es una pupila miótica, pero no tiene que ser directamente que tengamos una disfunción de la enervación simpática al ojo. Entonces, acordaros que puede haber otras causas a nivel de oftalmología, es muy importante que cuando tengas una anisocoria se evalúe primero el ojo a nivel de las posibles causas que puede haber o que tengan un origen de oftalmología, sea una inflamación o luego veremos cuando tienes una pupila muy dilatada que no tengas una atrofia de iris, ¿no? Y no tengas por qué tener una disfunción de esta inervación del sistema neurológico que inerva lo que es el iris. Bien, es hasta aquí, ahora sí que ya conocemos la función y la disfunción del sistema simpático, pero al principio hemos hablado del parasimpático también, así que si te parece ahora podemos ver la inervación del parasimpático. Entonces, como ha dicho Silvia, ya hemos hablado de lo que es la inervación simpática al ojo, ya hemos comentado qué pasa cuando no funciona, ahora, ¿cómo se origina? ¿Qué pasa con esta inervación parasimpática? Esta inervación que vemos que controla el tamaño pupilar en respuesta al estímulo lumínico, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos en lo mismo, tenemos una forma de evaluarlo es haciendo el reflejo pupilar a la luz, ¿no? Ver cómo esa pupila responde a un estímulo luminoso. Entonces, necesitamos un estímulo, luego veremos que necesitamos una neurona sensitiva, esa neurona sensitiva es la que va a informar al componente central y ahora hablamos, como hemos dicho al principio de la inervación autónoma al ojo, hablamos por primero este componente central, el componente central en este caso será esta interneurona donde tanto el cuerpo neuronal como el axón va a estar dentro del sistema nervioso central, vamos a tener una neurona preganglionar donde os acordaros que el cuerpo neuronal va a estar dentro del sistema nervioso central, en este caso en el tronco del encéfalo, el axón va a dejar la cavidad craneal y va a encontrar este ganglio donde va a estar el cuerpo neuronal de la neurona posganglionar y esta neurona y esta neurona polidanglionar, el axón es el que va a inervar el músculo del iris. Entonces vamos a poner nombres a estas estructuras. El estímulo, ya hemos dicho que necesitamos un estímulo luminoso, la neurona sensitiva que va a detectar ese estímulo luminoso pertenece al par craneal 2, es el nervio óptico, esta interneurona, este núcleo se encuentra la parte rostral del cerebro medio, se conoce, acordaros que hemos dicho que la parte dorsal se conoce como el tectum y la parte ventral como el tegmentum, esta interneurona, el núcleo, está en la parte rostral del tegmentum, por eso se conoce como el núcleo pretectal y luego la neurona motora que contiene función autónoma, en este caso función parasimpática, lo hemos dicho al principio de la charla también, es el par craneal número 3, el óculomotor y el óculomotor es el que contiene la función parasimpática, para la inervación del ojo, entonces este nervio oculomotor es el que funciona como la neurona preganglionar, este axón va a salir de la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria, donde va a encontrar este ganglio que está cerca del órgano que inerva, este ganglio se conoce como el ganglio ciliar y este ganglio ciliar va a contener las neuronas postganglionares que son nervios muy cortos, por eso se llaman el nervio ciliar corto y lo mismo que para la inervación simpática, va a hacer una inervación recíproca que en este caso va a inervar el músculo esfínter del iris y va a relajar el músculo antagonista, nosotros que vamos a ver clínicamente que la pupila se contrae, entonces si tenemos que poner en dibujos como nosotros vemos nuestros pacientes, pues lo mismo iluminamos el ojo, acordaros que vamos a tener un reflejo pupilar directo que es donde nosotros estamos iluminando y luego dependientemente de si hables con un oftalmólogo o un neurólogo hay un poco de conflicto a quien se llama indirecto nosotros cuando si ponemos la luz aquí vamos a evaluar cómo funciona la pupila en este ojo y se conocería como el reflejo pupilar indirecto pero entonces ponemos la luz quien detecta este estímulo luminoso la retina sabemos que la retina formará parte del nervio óptico esos axones que provienen de las células ganglionales de la retina ese axón va a formar el nervio óptico que va a entrar dentro de la cavidad craneal a través del canal óptico en el hueso presfenoide a nivel del quiasma óptico la mayoría de las fibras van a cruzar esos axones estamos hablando del mismo axón que forma el nervio óptico el mismo axón va a cruzar a nivel del quiasma la mayoría de axones en perros sobre más del 75% cruza en gatos un poco menos el 66% y esos axones van a formar lo que es el tracto óptico este tracto óptico que es el mismo axón es el que va a hacer sinapsis con este núcleo pretectal que recordáis que hemos dicho que está en la parte rostral del tectum y ahora este axón es el que va a cruzar porque acordaros que el tronco del encéfalo con la excepción del par craneal número 4 todos los pares craneales inervan ypsilateral entonces las mismas fibras el mismo porcentaje de fibras que cruzan a nivel del quiasma óptico vuelve a cruzar si por ejemplo hacemos el perros tenemos o en este caso el dibujo vamos a hacer el gato por las pupilas que tiene el 66% cruza a nivel del quiasma óptico el 66% vuelve a cruzar y va a hacer sinapsis con este núcleo del óculomotor que en humana se conoce como edinware westfall núcleos o el núcleo parasimpático del óculomotor y esta neurona que sería la neurona preganglionar es la que el axón va a salir de la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar y va a dar lugar al nervio ciliar corto que mirar la pupila que pasa se contrae ¿qué pasa con el resto de fibras ese 34% pues el 34% va a quedar contralateral va a ir lo mismo óculomotor ciliar ciliar corto y vamos a ver indirecto vamos a ver esta pupila como se contrae veis que lo que es el nivel de miosis es menor que el directo pero por ejemplo si tú comparas el indirecto del perro versus el indirecto del gato el perro va a tener un indirecto menos potente que el gato porque solo el 25% de las fibras contribuirán a ese reflejo pupilar indirecto si lo vemos de una forma lateral lo mismo tenemos la retina el nervio óptico el quiasma óptico el tracto óptico el núcleo geniculado perdón el núcleo protectal acordaros que el núcleo geniculado lateral es solo para la percepción de la visión consciente entonces ese tracto va a ir al núcleo protectal que se formará parte del reflejo pupilar a la luz el núcleo protectal va a inervar al núcleo óculomotor luego va a formar el nervio óculomotor el ganglio ciliar que dará lugar al nervio ciliar corto y la púpila se contrae si lo veis es unas vías que lo que se llama subcortical no hay ninguna percepción consciente cuando evaluamos un reflejo porque todas las vías van a nivel subcortical van debajo de lo que es el talamocórtex qué diferencia hay en los nervios ciliar cortos qué pasa con los perros los perros tienen de 5 a 8 nervios ciliares cortos qué pasa con los gatos se caracterizan porque tienen dos tienen lo que es el nervio ciliar corto nasal y malar o lo que es el nervio ciliar corto medial y lateral por qué es importante saber esto porque aquí es donde puede sufrir lo que hemos dicho al principio de la charla la discoria qué pasa por ejemplo si tú tienes afección o una disfunción de sólo uno de esos nervios ciliares cortos por ejemplo si en este caso estamos hablando del ojo en este caso estamos hablando del ojo izquierdo y tenemos una disfunción del nervio ciliar corto qué va a pasar de esa pupila que no es capaz de contraerse entonces vamos a tener esta discoria vamos a tener esta pupila en forma de D o si en otro caso es el otro nervio o el otro ojo podemos tener lo que es la pupila en forma de D invertida y hay una enfermedad que es el linfoma normalmente asociado a la leucemia felina que al principio puede afectar uno de estos nervios o incluso los dos nervios si tenéis esta pupila fija y dilatada entonces si veis una pupila en forma de D en gatos yo os recomendaría hacer una investigación a nivel tanto de abdomen como torácico para la probabilidad de que este paciente pueda tener linfoma cojo esto que acabas de comentar Elsa para seguir preguntándote justamente acerca de esto de las causas de una pupila dilatada que no se contrae ante este estímulo luminoso ahora que hemos visto cómo funciona toda la enervación parasimpática ¿qué podría estar provocando que esta pupila no responda? pues sí ¿cuáles pueden ser las causas? ya hemos visto y hemos caracterizado que esta pupila dilatada esta pupila que no funciona vamos a ver casos clínicos porque al final lo que queremos y lo que hemos dicho al principio de la charla es que queremos qué pasa cuando tú tienes un paciente que te viene a tu clínica y ves esta anisocoria cuál es la posible causa o me debo preocupar puede ser el signo que represente que hay algo más severo como la posible causa subyacente vemos este gato común vemos que viene con una anisocoria ya veis la presentación de la anisocoria y esta anisocoria cuando vamos al cuarto oscuro esto sin ir al cuarto oscuro esto es lo que tú ves cuando el paciente ve vamos al cuarto oscuro y esta anisocoria es menos evidente ya vemos que las pupilas parecen más isocóricas ya no hay esta anisocoria tan evidente ya tenéis que saber cuál es la pupila que no funciona si os acordáis lo que hemos dicho es la pupila que realmente no cambia de tamaño cuando tienes una anisocoria que es menos evidente en la oscuridad puede ser que sea una disfunción del parasimpático es importante evaluar que no tengáis una atrofia de iris que no tengáis otra causa porque una atrofia de iris hagas lo que hagas ese paciente no va a ser capaz de contraer esa pupila pero en este caso el iris tenía una función o no tenía ninguna atrofia y sabíamos que había una disfunción del parasimpático donde la anisocoria es menos evidente en la oscuridad el propietario decía que hace cuatro semanas que el gato estaba más letárgico eso ya os tiene que llamar la atención eso ya no es una disfunción del parasimpático simplemente ya tenemos otro signo clínico que el propietario decía que el gato estaba letárgico vemos esta anisocoria hacemos el reflejo pupilar a luz en el ojo izquierdo estaba presente en el derecho vemos que el reflejo pupilar está ausente el reflejo palpebral está normal y la respuesta de amenaza en este paciente estaba presente de forma bilateral tenemos una pupila que es visual pero no responde al reflejo pupilar a la luz ¿dónde puede estar nuestra neurolocalización? pues lo mismo si tenemos un gato de nueve años con cuatro semanas de historia de estar letargia estado mental lo consideramos obnubilado la respuesta amenaza presente en los dos ojos el reflejo pupilar a la luz está ausente en el ojo derecho y cuando iluminamos el ojo izquierdo el derecho seguía sin responder tenemos una pupila fija y dilatada que independientemente del ojo al que ilumines no responde a la luz entonces esto ya os tiene que llamar la atención en el que localizamos una disfunción de la enervación parasimpática pero no solo hay una afección del nervio porque en este caso tú tienes un paciente que está obnubilado ¿estáis preocupados? yo estaría preocupada lo que hemos dicho siendo un gato primero yo recomendaría buscar linfoma hacer investigación de abdomen tórax en este caso hematología bioquímica eran normales ecografía de abdomen radiografía de tórax se consideraron normales entonces seguíamos preocupados porque no tenemos una causa para explicar esta obnubilación este paciente fue a pruebas avanzadas de imagen y lo que se vio tenía una masa pituitaria porque es importante saber esto si veis aquí esto es una una foto donde se le ha quitado el cerebro lo que tú ves a nivel de necropsia esto es el nervio óptico esto es a nivel del quiasma óptico esto es como la glándula pituitaria esto es como la glándula pituitaria aparece y lo que vemos aquí esto sería el nervio oculomotor si veis el nervio oculomotor está muy cerca de lo que es la glándula pituitaria lo que hemos dicho esto es el quiasma óptico y esto es ya el nervio óptico entonces como podéis imaginar cualquier lesión o una masa a nivel de la glándula pituitaria que crezca rostralmente nos puede afectar el quiasma óptico si crece de forma lateral nos puede afectar el primer nervio que va a afectar es el nervio oculomotor clínicamente lo que vamos a ver es una pupila dilatada en este caso el paciente tenía esta masa pituitaria que estaba comprimiendo dorsalmente parte del tálamo córtex y probablemente porque tiene un crecimiento lento el primer signo clínico a ese nivel sería más una alteración de lo que es el estado mental pero si empieza a crecer a nivel lateral lo que vamos a ver más va a ser una alteración del oculomotor vemos otro caso esto es un boxer de cuatro años que hace cinco días que presenta abnormalidades en el ojo derecho el propietario lo trajo el estado mental estaba bien pero pensaban que tenía el ojo raro entonces lo que vemos aquí es un estrabismo estático un estrabismo un poco lateral y un poquito dorsal cuando iluminamos esas pupilas vemos que la izquierda responde a la luz pero la derecha sigue dilatada este paciente cuando iba al cuarto oscuro las pupilas eran más isocóricas teníamos una isocoria que era menos evidente en la oscuridad y luego tenemos en el mismo ojo donde tenemos esta pupila que no se contrae como lo que ya pensamos que puede haber una disfunción del óculomotor vemos este estrabismo estático entonces ¿qué pensáis? vemos el examen donde la respuesta amenaza tenemos una pupila que es visual cuando hacemos la amenaza en el ojo contralateral también es visual cuando hacemos el reflejo pupilar directo vemos que hay un reflejo pupilar disminuido vemos que no es capaz de contraer la pupila totalmente había un poquito de atrofia de iris de forma bilateral pero eso no contribuía de forma significativa al reflejo pupilar a la luz entonces ¿qué tenemos? tenemos una pupila en el ojo derecho que es visual o un ojo que es visual y tenemos una pupila que no responde como esperamos al reflejo lumínico entonces cuando hablamos de en este caso del estrabismo fijo un estrabismo neuromuscular y ya pensamos que hay una disfunción del oculomotor el oculomotor aparte de tener una inervación o una función parasimpática también tiene una función motora y parte de la función motora es que inerva parte de los músculos extraoculares que en este caso serían los rectos dorsales ventral y medio y el ventral oblicuo ¿qué pasa cuando estos nervios no están inervados? que tiene esta atonía entonces el lateral y el dorsal son los que van a hacer que este ojo tenga una posición más extrábica y tenga este estrabismo estático entonces ya nos dice que en este caso que tenemos una neuropatía del oculomotor pero este paciente no presentaba otros signos clínicos este paciente el estado mental estaba normal y el resto del examen neurológico estaba normal entonces fue a pruebas avanzadas de imagen y lo que vemos es que en la zona de lo que es el oculomotor vemos que está un poco más aumentado de tamaño y esta zona también capta contraste esta es una T1 ponderada un corte transverso sin contraste y esto ya vemos que capta contraste entonces ¿qué nos dice? pues que la zona del oculomotor capta contraste pero no vemos nada más no vemos un efecto de masa severo no vemos otros signos clínicos asociados con esta lesión entonces este paciente se fue con tratamientos se asumió que era posiblemente una neuritis potencialmente inmunomediada y lo llamamos neuritis del oculomotor pero realmente no somos capaces de considerar esto una neuritis porque no tenemos ninguna prueba que nos haya dicho que hay un proceso inflamatorio el paciente volvió a las seis semanas donde se había resuelto esta presentación clínica lo que vimos también y estos otros casos que hemos visto con disfunción del oculomotor que incluso pacientes que se iban sin tratamiento porque no teníamos ninguna evidencia que había una lesión inflamatoria o una lesión que pensamos que podía ser inmunomediada animales y en este caso vemos también una lesión del oculomotor en este caso del ojo izquierdo donde vemos un aumento de tamaño también de esa área mínimo con captación de contraste este paciente se repitió la resonancia y esta lesión había desaparecido entonces estos casos los clasificamos como las neuropatías idiopáticas porque no llegamos a saber la causa porque no podemos confirmar que sea inflamatoria del oculomotor lo que es importante es que esto no se sobre diagnostique estos pacientes que vienen con una neuropatía idiopática del oculomotor que a lo mejor clínicamente se puede comparar como una neuropatía del facial el oculomotor estos pacientes solo vienen con disfunción del oculomotor no tienen alteración del estado mental no tienen ningún otro signo neurológico tienen buen pronóstico en el sentido de que no tienen que empeorar a nivel clínico no tienen que desarrollar otra sintomatología algunos mejoran con el tiempo algunos no mejoran independientemente del tratamiento que se le puede dar pero lo más importante es que no empeoran por eso se considera que tienen un buen pronóstico este es otro caso también viene con una disfunción del oculomotor en este caso del ojo del ojo derecho pero este animal presentaba un estado de obnubilado este animal tenía otros déficits a nivel de la inervación ocular tenía lo que es el reflejo corneal disminuido ausente el reflejo corneal acordaros que interviene a nivel sensitivo la rama oftálmica del trigémino y luego a nivel motor tanto el nervio facial como el nervio abducente pero cuando tienes otros signos clínicos aunque mayoritariamente tu presentación sea una neuropatía del oculomotor no se caracteriza con una neuropatía idiopática del oculomotor este paciente lo que hemos dicho tenía una masa y este ya era un proceso neoplásico en esa zona ya ves el reflejo corneal en el ojo derecho estaba disminuido sin embargo en el ojo izquierdo estaba presente entonces ya tienes otros signos clínicos que no se caracteriza por una neuropatía idiopática del oculomotor ¿qué pasa con los gatos? pues hicimos el mismo estudio para ver las causas subyacentes de una disfunción parasimpática al ojo en gatos y lo que vimos que raramente a nivel de centros de referencia se presentan con una disfunción del parasimpático y lo que hemos dicho en gatos intentar buscar una causa subyacente porque lo más probable es que exista una causa subyacente es verdad que este estudio se basó sobre todo en gatos que eran referidos no sabemos este tipo de gatos cuando se presentan a clínicas donde no llegan a ser referidos si pueden caracterizarse simplemente por una disfunción idiopática pero la mayoría de gatos en centros de referencia vienen con otros signos clínicos y por tanto no se caracterizan por una disfunción idiopática del oculomotor vemos otro caso clínico ya para finalizar este es un labrador que viene con cuatro años es una hembra esterilizada que hace diez días que presenta letargia vemos esta anisocoria sin embargo cuando cubrimos el ojo derecho el ojo izquierdo se dilata vemos que lo que es la marcha estaba normal el examen en las extremidades la propriocepción se consideraba normal pero el propietario lo que hemos dicho decía que existía letargia y luego lo que quería mostraros en este caso es que pasa con esa pupila que aparte de tener una dilatación también tiene una pérdida de visión vemos que aquí la amenaza estaba ausente en el ojo izquierdo y cuando cubrimos esa pupila en el estado lumínico normal no existe una anisocoria pero cuando cubrimos el ojo que no está afectado esta pupila se dilata es una pupila que no tiene reflejo directo pero tiene reflejo indirecto cuando iluminamos el ojo izquierdo esa pupila es capaz de contraerse entonces nuestro óculomotor está funcionando pero esa rama sensitiva que aparte de contribuir al reflejo pupilar a la luz también contribuye a la visión no funciona entonces ¿estamos preocupados en este paciente? estaríamos preocupados porque estamos hablando de esta rama aferente en este sentido que también comparte con la visión y por tanto este paciente tenía una pérdida de visión entonces estábamos hablando de una lesión a nivel de la retina o una lesión a nivel del nervio óptico izquierdo el fondo de ojo era normal y a nivel de la pupila esto es lo que se caracteriza con esta pupila de Marcus Gant y es este defecto pupilar aferente que me gusta esta frase que es un pequeño gran signo semiológico de una evidencia de forma más objetiva que existe una disfunción de esta rama aferente a lo que es la inervación lumínica también al ojo pero también contribuye a la percepción consciente de la visión ¿qué pasó con este paciente? pues este paciente fue a pruebas avanzadas de imagen y vimos un ensanchamiento de lo que es el nervio óptico tanto llegaba a nivel del quiasma óptico que captaba contraste los diferenciales fueron mayoritariamente algo inflamatorio o neoplásico se trató como la sospecha de una neuritis óptica inmunomediada lo que es el análisis del líquido de falorraquídeo se consideró normal pruebas avanzadas o para ver metástasis si existía a nivel de tórax o abdomen fueron normales el paciente se fue a casa con tratamiento para una sospecha de una granulomatosa focal a nivel del nervio óptico el paciente deterioró empezó con un ataque epiléptico empezó con una afección más severa del estado mental y el propietario no quiso hacer más pruebas para evaluar la progresión de esa lesión se realizó una necropsia donde se vio que este paciente pues tenía una lesión en el nervio óptico que ya invadía parte del talamocórtex que era consistente como un ependimoma anaplásico y esto simplemente para que tengáis en cuenta que incluso si a nivel de pruebas avanzadas de imagen puede hacer puede imitar lo que es una neuritis óptica es muy importante tener en cuenta que a veces no responden al tratamiento no porque sea un proceso inflamatorio al que no responde sino porque la causa subyacente puede ser diferente pues hasta aquí Elsa la primera parte de la presentación muchísimas gracias por toda esta información y si te parece empezamos con las preguntas que nos han llegado para dar un poquito de respuesta a esas dudas y aquí acabaremos empezamos con la primera hemos hablado del síndrome de Horner esta complicación este síndrome podría mejorar perdona sin tratamiento bueno como lo hemos dicho durante la charla el síndrome de Horner en sí es la manifestación de un conjunto de signos clínicos entonces esperar que mejore sin tratamiento pues depende de la causa subyacente depende si estamos hablando de un síndrome de Horner idiopático donde la causa subyacente se desconoce puede que mejore a veces se cree que es algo vírico puede que permanezca con daños permanentes pero lo más importante es que no debe empeorar si hablamos de un proceso por ejemplo isquémico que afecta a la médula espinal C1-C5 y tampoco se encuentra la causa subyacente de ese proceso isquémico depende de la gravedad como ese proceso isquémico haya afectado a o los axones si os acordáis el tracto de totegmental espinal que va hasta los segmentos espinales T1-T3 donde está el cuerpo neuronal o en la materia gris ahí se produce el proceso isquémico pues lo mismo depende del grado de isquemia del daño neuronal pero en principio es difícil contestar esa pregunta porque es difícil responder saber si va a mejorar sin saber la causa subyacente y sabiendo o sin saber si esa causa subyacente ha causado un daño permanente a esas neuronas tanto el cuerpo neuronal como el axón Perfecto, Elsa pasamos a la segunda preguntita y será la última porque tenemos poco tiempo hoy hemos hablado sobre el test farmacológico para ayudarnos en la neurolocalización de las lesiones entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este test si realmente tú lo usas o en qué situaciones aconsejarías usarlo cuando no un poquito qué piensas tú sobre él Yo creo que sobre todo lo que recomendaría es que tengas mucho cuidado en interpretar los resultados y que al final este test farmacológico muchas veces pues simplemente a veces ayuda a decir bueno tienen una causa neurológica o no tienen una causa neurológica pero incluso si no te responde no significa que a lo mejor no tenga una causa neurológica sino que puede tener o lo que hemos dicho que no se hayan producido todavía estos receptores que se hayan creado receptores suficientes para que este fármaco responda este simpático mimético directo como puede ser la fenilefrina responda entonces hay que interpretarlo con mucho cuidado yo sobre todo sí que no lo usaría como el único test o el único procedimiento o el único abordaje clínico que hagáis para saber qué tipo cuando hablamos del tipo de Horner hablamos de que afecta a la primera neurona la segunda neurona o a la tercera neurona yo sobre todo no lo usaría o solo no usaría ese test sino que tenéis que abordar el caso en conjunto y teniendo en cuenta todos los signos clínicos que el paciente presente perfecto Elsa pues ahora sí acabamos aquí la conexión de hoy muchísimas gracias de nuevo por participar en los webinars de Betsan Clinics esperamos verte prontito otra vez muchas gracias por tenerme y a todos y a todas vosotras también muchísimas gracias por vuestra participación y por seguirnos un día más antes de nada queríamos disculparnos por el pequeño problema de conexión que ha habido hoy al inicio de la emisión que nos ha obligado a cambiar de enlace a cambiar de link el webinar que estábamos emitiendo algunas personas han perdido por el camino aprovecho para para recordar que si os suscribís a nuestro canal de YouTube no solo podréis manteneros informados de nuestras novedades sino que también en situaciones como la de hoy directamente recibiréis el nuevo enlace de la emisión y así no tendréis que buscarlo activamente por YouTube ahora sí una vez más os invito a dejarnos un buen like si os ha gustado la emisión de hoy y también a compartir con nosotros vuestros comentarios vuestras sugerencias temas que os puedan parecer interesantes estamos abiertos a escucharlo todo a leer todo lo que queráis escribirnos en estos mensajes y también recordad que cada lunes a las 10 de la mañana desde Bets & Clinics emitimos un nuevo podcast en diferentes plataformas de podcasting para que podáis escuchar contenido veterinario de divulgación científica desde donde queráis ahora sí ya me despido aquí nos vemos el 2 de junio con Jordi Puch será el penúltimo webinar de esta temporada antes de despedirnos para dar la bienvenida al verano así que aquí os espero con él con Jordi Puch con quien hablaremos de diagnóstico y tratamiento de la triaditis felina muchísimas gracias por seguirnos y hasta aquí 15 días en ADVANCE nos preocupamos por la salud de tus pacientes por eso hemos creado la gama Atopic recientes estudios sobre problemas dermatológicos en perros revelan que 8 de cada 10 perros con dermatitis alérgica tienen dermatitis atópica canina el equipo científico de ADVANCE ha centrado su investigación en encontrar una dieta que ayude a perros con problemas de dermatitis atópica para ello desarrollaron un modelo de piel in vitro que les ha permitido investigar las diferentes capas de la piel con el máximo cuidado y respeto por los animales la solución ADVANCE Atopic como dieta de mantenimiento en perros atópicos ayuda a reducir los signos clínicos actuando en 4 niveles en primer lugar el gel de aloe vera y los ácidos grasos omega 6 nutren la piel aumentando la protección de la barrera cutánea en segundo lugar ayuda a controlar la inflamación gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y al extracto de hoja de olivo en tercer lugar ayuda al proceso de cicatrización de la piel lesionada gracias al aporte de péptidos de corágeno biotina y zinc además ADVANCE Atopic contiene trucha como fuente de proteína novel evitando así los alérgenos alimentarios más frecuentes miles de perros con dermatitis atópica ya se han beneficiado de esta dieta con resultados clínicamente probados los beneficios de una alimentación con ADVANCE Atopic son evidentes en el control de los brotes atópicos una piel más resistente y menos picor lo que posibilita la reducción de la medicación de soporte descubre la solución ADVANCE Atopic para la dermatitis atópica canina de ADVANCE Veterinary Diets ADVANCE Atopic você asesro de la medicación de la medicación de la medicación y que cual el tipo de predictor ass JrD Gracias.